de modo admirable de tu grandeza y tu bondad. Te pedimos que todo lo que utilicen, el agua que le llevará a través de este conducto, de este tanque, te reconozcan a ti como fuente de agua viva y de ti saquen aquellas aguas que salgan hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pejar a todos ustedes que son los que van a trabajar aquí en esta hora que se inicia en este momento para que el Señor pues siempre lo proteja.